El inicio de clases En mi grupo estábamos los mismos de siempre, a excepción de una extraña niña, que se situaba en la última fila del salón de clases, se veía bastante pálido y vestía siempre de negro, mis compañeros comenzaron a hacerle hate desde el día 1, ya que siempre estaba sola, no hablaba con nadie, y tan pronto acababan las clases salía deprisa a su casa, el viernes me animé a hablarle en el receso ya que sentía que teníamos algo en común, yo era muy reservada al igual que ella, me acerqué temerosa a que se fuera a molestar por mi presencia, en cuanto me vio acercarme a ella, se levantó dispuesta a irse, en ese momento traté de hacerle plática, Hola soy Esme, ¿puedo comer contigo? Se quedó en silencio un momento, supongo que no supo que decir, ya que era raro que alguien se le acercara, así que insistí, te entiendo, yo muchas veces me he sentido fuera de lugar cerca de las demás personas, siempre he sido bastante rara para ellos porque soy muy nerd, en ese momento ella volteó a verme, y se sentó para seguir comiendo junto a mi, Me llamo Yuki Pasé un momento agradable a su lado, tono el timbre y fuimos nuevamente al salón, al finalizar las clases Yuki se acercó a mi, Oye que te parece si hacemos una pijamada en mi casa, solo seremos tu y yo, Me emocioné y le dije que me pasara su número para poder avisarle, ya que tenía que pedirle permiso antes a mi mamá, ella aceptó y me pasó su número, nos despedimos y cada una se fue a su casa, Al llegar a casa lo primero que hice fue correr a ver a mi mamá para pedirle permiso, Mamá, la chica nueva del salón me invitó a una pijamada en su casa, solo seremos ella y yo, claro que su madre estará en casa también, me dejas, por favor, nunca te pido nada, mi madre lo dudó por un momento, No lo sé hija, apenas la conoces, se me hace muy pronto para que te quedes a dormir en su casa, Por favor mamá, solo esta vez, haré lo que quieras pero déjame ir, sí, Está bien, pero yo te llevaré hasta la puerta de su casa, pero me tienes que prometer que me llamarás apenas te despiertes, Sí, sí, lo que tú digas, Ahí ordenarás tu cuarto todos los días a partir de hoy, Accedí y corrí a ordenar un poco mi recámara, en cuanto terminé llamé a Yuki, para avisarle que mi madre me había dado permiso, Hola, Yuki mi madre ha aceptado, ¿a qué hora puedo llegar a tu casa? A la hora que gustes, ¿Me puedes dar la dirección? Enseguida te mando mi ubicación, Colgué el teléfono, metí a mi mochila mi pijama favorita y vi el reloj, eran casi las 8 de la noche, así que corrí para que mi mamá me llevara, Mamá estoy lista, vámonos ya, Tranquila, súbete al auto, ya voy, Me subí ansiosa, era la primera vez que pasaba fuera de la casa, le di la dirección a mi mamá, y ella condujo dándome instrucciones, Esme tienes que ser respetuosa con Yuki y su madre, también no quiero que te desvieles mucho, y promete que no harás nada indebido, Lo prometo mamá, mi madre condujo por 10 minutos y pronto el GPS marcó que habíamos llegado a nuestro destino, apenas llegué me di cuenta que la casa estaba en un vecindario solitario, y su aspecto era aterrador, mi madre se me quedó viendo desconcertada, pero puse una cara de felicidad para que no se preocupara, en verdad tenía muchas ganas de quedarme a la pijamada, tan pronto me acerqué a la casa, Yuki salió para recibirme, me despedí de mi mamá y entré a la casa. Al entrar me di cuenta que no solo el aspecto aterrador era por fuera sino también por dentro, la casa tenía una decoración bastante terrorífica, como si vivieran en un Halloween eterno. Te presento a mi mamá, dijo Yuki, pronto apareció una mujer bastante delgada y alta, estaba vestida totalmente de negro y su cabello casi le cubría el rostro, me dio terror solo de verla. Bienvenida a la pijamada, te estábamos esperando. Le di las gracias por el recibimiento, gracias señora, estoy encantada de poder estar aquí. Iré a Yuki y ella me hizo una señal para que la siguiera a su habitación. Con permiso señora, le dije temeroso mientras me alejaba, me percaté de que no me quitaba la mirada de encima, cuando entré a la habitación me sentí aliviada, de ya no sentir aquella mirada penetrante de su madre. Yuki prendió el ordenador y estuvimos un buen rato viendo videos. Banana, banana. Al poco rato se escuchó que alguien abrió la puerta de la habitación y pudimos ver a su madre entrar, llevaba una hoja en las manos, Yuki se puso seria y se levantó rápidamente para pararse frente a ella, yo hice lo mismo y en cuanto la tuve de frente me entregó la extraña hoja, que tenía como título, reglas que tienes que seguir si quieres sobrevivir toda la noche. La señora se dirigió al ordenador y puso un extraño video con una música de fondo que me erizaba la piel, después de eso solo salió de la habitación sin despedirse, intrigada volví a ver la hoja y seguí leyendo. Regla número 1. A las 12 en punto se tienen que ir a la cama si o si. Regla número 2. Toda la noche tiene que estar encendido el ordenador. Regla número 3. A las 3 de la mañana si te despiertas por un llanto no le des importancia, ni tampoco te pares de la cama. Regla número 4. A las 5 de la mañana si escuchas 3 golpes en la puerta no abras pues podría ser la mujer, pero si escuchas 5 golpes, abre podría ser la madre de Yuki. Regla número 5 y última regla pero no la menos importante, si ves que Yuki se levanta de la cama, corre al baño y enciérrate no abras por nada del mundo, si escuchas a Yuki hablándote para que salgas, no abras ni contestes pues podría ser la mujer engañándote, mantente ahí a salvo hasta que den las 7 de la mañana, si logras obedecer todas y cada una de las reglas, habrás sobrevivido. Después de leer eso no le tomé importancia, pues pensé que era una broma entre Yuki y su mamá, entonces vi el reloj y marcaba la medianoche, así que decidí hacerle caso a la regla número 1, y nos fuimos a acostar, dejamos el ordenador encendido tal y como decía la hoja, la verdad no creía mucho las reglas pero las seguí por curiosidad, Yuki no mencionó palabra alguna y ambas nos quedamos profundamente dormidas, en punto de las 3 de la mañana, me desperté asustada pues escuché un llanto que me dio mucho miedo. Yuki despierta, ¿qué está pasando?, traté de despertar a Yuki pero ella estaba profundamente dormida, traté de calmarme y dormir pero no lo conseguí pues aquel llanto no paraba, tuve ganas de levantarme y salir corriendo de ahí pero recordé que parte de las reglas era no levantarse de la cama, así que me aguanté cuanto pude, tiempo después escuché al reloj marcar las 5 de la mañana. En ese momento pude escuchar 3 golpes en la puerta, me asusté aún más, ¿qué diablos estaba pasando?, me escondí rápidamente debajo de las sábanas para ya no ver ni escuchar nada, pero de repente sentí como Yuki se paró de la cama, me descubrí la cara para ver lo que pasaba. Fue cuando vi que Yuki tenía una actitud muy extraña y una mirada aterradora que me lava la sangre, tal y como indicaban las reglas, salí corriendo y me encerré en el baño, me tiré al piso llorando. Podía escuchar como Yuki golpeaba la puerta con un susurro aterrador que hasta el día de hoy puedo escuchar. Amiga estás ahí, Sancha, no voy a hacerte daño. Sentí que los minutos se me hacían horas, y las horas una eternidad. En cuanto escuché al reloj marcar las 7 de la mañana, escuché un silencio que me alivió el alma, me levanté temerosa y sin pensarlo más abrí la puerta del baño. Entonces vi a Yuki sentada en la cama, estaba como ida, no le di importancia y salí corriendo de esa casa. Nunca más supe de Yuki, y su madre, pues después de lo sucedido se mudaron. No, 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 no ¡Gracias!